Aquí está la carnita asada, deliciosa, sabrosa. Santo, santo, santo. Eso está bueno. A mí me gusta la... O sea, pues, que uno siempre cuando está en la iglesia hay que decir amén, aleluya. Porque, o sea, que cuando uno está alabando eso, es alabar al Señor. Ajá, es alabar al Señor. Como a echarlos del otro, porque lo voy viendo ahora mismo. Híjole, sí, es cierto. Y es de echarlos ahorita después de la asada. Después de la asada.